Tiene TX cultural Bueno carnales, siguiendo con este cotorreo Atención, maldicada A toda esa gente que les gusta andar hablando de uno Por tan solo, por su forma de pensar Por su forma de vestir, carnales Porque nosotros no tenemos la culpa de donde estén, carnales Con esfuerzo y dedicación, hasta la cima llegamos Esto se llama pensión, habla y actúa Y a la FIACI FUGURAL Te fear a nadie que les gusta andar Toda esa gente que está sacando Go, go, go Tiene TX kING FUGURAL Y ACA CONO TOR EMPILA ¡No sé qué hablar! ¡Yuno! ¡Ay, no sé qué hablar! ¡Saludos! ¡Más de la playa, sabrones! ¡Viva! 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 ¡No lo puedes! ¡Viva! 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 de los cristales, de los mejores que me dan el vino a estar en este plan de fin con los otros. Acá en mi casa de Barra Valle, en el amor Mariano Díaz. Un saludo a la institución alternativa que es el mejor. Un saludo a la institución alternativa que es el mejor. Un saludo a la institución alternativa que es el mejor que es el mejor. ¡No se puede ver! Problemas técnicos por un bomba que se quiso pasar de verga que está acá atrás